En medio de un acto protocolario, el candidato a la gobernación de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y el exdiputado a la Asamblea del Departamento, Rodrigo Rojas, dieron a conocer el pacto por medio del cual se comprometieron a trabajar unidos para buscar el desarrollo general de esta región del país. Estamos muy contentos de lo que está sucediendo en la campaña. Realmente este es un día muy importante para esta campaña. Bueno, pues estoy con un gran amigo, alguien a quien aprecio mucho y a quien le tengo mucho cariño, que ha estado participando en política y ha sido uno de los jóvenes más importantes y protagonistas de la política boyacense. Desde hace algún tiempo le vengo hablando con él de manera directa y personal. Le he venido haciendo la invitación de acompañar este proceso. Por eso hemos tenido largas reuniones durante varios meses. Tengo la alegría de decir hoy que uno de los líderes políticos joven y más importantes del Departamento de Boyacá hoy se suma a esta causa. Rodrigo Rojas, a quien considero mi amigo. Rodrigo, por supuesto, tiene una carrera política incluso, tengo que decir, más larga a la nuestra y ha logrado muchas cosas en el escenario político. Lideró las juventudes de cambio radical en todo el país durante una época. Fue diputado a la Asamblea del Departamento de Boyacá, hizo un muy buen papel en la Asamblea del Departamento, renunció a la Asamblea para aspirar a la Cámara de Representantes y obtuve una muy alta votación en las elecciones pasadas. Yo, Carlos, haré mi mayor esfuerzo. Estoy convencido de la propuesta. Acepté la invitación dichosa porque estoy seguro que unidos vamos a acabar con esa politiquería que hoy tiene estancado el Departamento y que con mala fe quiere atacar una campaña honesta, clara y de convicción que viene trabajando por el Departamento desde que usted, en el Congreso de la República, fue nombrado como el mejor parlamentario del país. De verdad que me enorgüece. Y sé que de la mano de usted, mis amigos, mis hijos, mi familia, tendrán un Betacán con mayor crecimiento, con mejores oportunidades de las que desafortunadamente hoy en día tenemos en el Departamento. Sé que Carlos Amaya es la solución para los males que hoy ya quedan a Boyacá y sé que con Carlos Amaya vamos a tener a Boyacá en los sitiales que nos ubicaron en la historia de hace muchos años. Ante representantes de los medios de comunicación regional, los jóvenes dirigentes políticos afirmaron que lo que los une son las ideas y su amor por Boyacá.